A lo largo de seis días, unas 10.000 personas se darán cita en Miami Beach durante una nueva edición del Festival Gay Winter Party. El evento no es solo una oportunidad para que la ciudad acoja con orgullo los colores del arco iris, sino que recabará fondos para la comunidad LGBT mediante diversas actividades. La edición de este año es la primera que se desarrolla bajo la presidencia de Donald Trump, y muchos asistentes no desaprovecharon el contexto para portar gorras y camisetas con mensajes dirigidos al mandatario. La frase más recorrida ha sido Make America Gay Again, en alusión al lema de campaña Ser Estados Unidos Grande Otra Vez que utilizó y que usa aún el actual inquilino de la Casa Blanca. A fines del pasado mes, el presidente Trump revocó una norma proclamada por su antecesor Barack Obama, que permitía a los alumnos transexuales usar los baños y los vestuarios que prefieran en función del género con el que se identifiquen. Tony Uceda, portavoz del Grupo del Trabajo Nacional LGBTQ, organizador del festival, señaló que el colectivo se está preparando para los cambios venideros. El dominicano Richard Vargas se mostró optimista y consideró que Trump no logrará hacer nada concreto contra ellos. Con los fondos recaudados en la edición del año pasado, el Grupo de Trabajo Nacional LGBTQ entregó un total de 275 mil dólares en donaciones y subvenciones a grupos del sur de Florida que trabajan con este colectivo. Desde la fundación de este grupo, se han entregado un total de 2,4 millones de dólares a favor de la defensa de los derechos del colectivo LGBT.